Se confirma que son ya 11 las mujeres que han relatado a diferentes medios nacionales e internacionales que el exmandatario de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Aria Sánchez, las habría acosado. Los últimos casos se dieron a conocer en las últimas horas de este viernes y precisamente se trata de una exentrenadora personal que tuvo el exmandatario hace 15 años. Se trata de la señora Patricia Bolio García. Esta mujer relata que el exmandatario durante una sesión de trabajo le habría hecho insinuaciones y la otra mujer que también ha denunciado en las últimas horas fue Nuria Vadilla, una activista de derechos humanos, quien dice que en 1999 en una mesa que ella compartía con el exmandatario, él la manoció. Entonces ya son 11 mujeres que en menos de 15 días han relatado la historia o por lo menos han relatado, han contado que el exmandatario las habría acosado sexualmente. Recordemos que solo de esos 11 relatos, solo dos han trascendido a la vía judicial. Uno por violación y otro por abuso sexual. El primero presentado por la activista antibélica y también psiquiatra Alexandra Arce y por la exreina de belleza Yasmín Morales. Seguiremos informando sobre este caso. Informo desde San José, Costa Rica, Armando Gómez, CB24 Noticias.